La Señora de la Iglesia 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 Venga... No vas a dejar que esto termine así, ¿verdad? Es que dentro de un tiempo, cuando mires atrás... Te vas a arrepentir... Te vas a preguntar por qué hice, ¿no? Esto que estás a punto de hacer ahora... Venga... ¿Quieres saber que me pregunto todo el rato? Claro. Ese día que... Carlos me dijo que fuera a la piscina con él a nadar... Hacía mucho tiempo que no iba... Tú me llamaste con esa voz... Y me dijiste que estabas mal, que fuera a tu casa... Yo pensé que lo que tenía que hacer era ir a verte... Pero... Pero no te pasaba nada. Pero cómo... Si tú me viste, estaba mal... Estabas bien. Me pregunto qué hubiera pasado si ese día yo... Hubiera hecho las cosas de una manera diferente. ¿Qué cambiaría todas las veces que... Que me besabas para... Para que yo no hablara, para... ¿Cómo que...? Para no... Discutir, para manipularme... Que no, ¿cómo manipular...? Por favor. Todas las veces que usabas el sexo para... Para sentir que tenías poder... Todas esas veces que follamos, pero yo no quería. Todas esas veces que me decías... Te amo para conseguir algo de mí, pero... Realmente me preguntó qué hubiera pasado si todos esos te amo... Hubieran sido de verdad. ¿Cómo no iban a ser de verdad? No, escúchame... Todavía me arrepiento de haberme ido de la fiesta de Marta. Ya hablamos eso, es que ya lo... Tú no lo recordarás, pero... Cuando me dijiste que era una puta, que solo te hacía putadas, estuve horas llorando. Y todo porque... Porque no era como... Como querías que fuese, o... O porque no... No hablaba como... Como querías que hablase, o... O no bailaba como querías que bailara, y... Me pregunto qué hubiera pasado si... Si me hubiera quedado bailando. ¿Y qué más? ¿Que qué más? ¿Que hables? ¿Que hables? Este verano... Estuviste tres días sin hablarme... Porque te dije que mi sueño era irme lejos... Y tú sentiste... Que te estaba dejando atrás. Cuando me castigabas no hablándome... Venga, hasta aquí. De verdad, vámonos. No le he preguntado muchas veces, todo el rato... Qué... Qué hubiera pasado si... Si hubiera hecho las cosas de una manera diferente. Me he sentido... Culpable por no ser la persona que querías que fuera. Me he sentido... Me he sentido culpable cuando... Cuando la gente me preguntaba por qué te quería. Pero es que la verdadera pregunta no es... No es... ¿Por qué yo amo a quien me destruye? ¿Cuál es, entonces? La verdadera pregunta es... ¿Por qué tú destruyes a quien dices amar? Si... Si yo solo quería... Quererte estar con ti... No... Escúchame... Déjame hablar... Un segundo, por favor. Solo... No, no, no... Espera. Vida de mi vida... ¿Dónde hemos llegado? Si tú me querías ¿Por qué estás llorando? Niebla que acaricia Luz en la penula Estamos tan cerca Más solos que nunca Puede que el querernos No sea suficiente Quizás con el tiempo Entendamos todo Como el agua Tú sacias mi ser Somos dos imanes a perder Si volveré a sentir Volveré a amar Será otro olor No será igual Vida de mis días Dime estás sufriendo Dime si te cuidas Cura alguien tu herida Una última noche Vuelvo a tu escóndite Y en este silencio Vuelvo a tu escóndite 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 Vuelvo a tu escóndite